Bueno, el presidente López Obrador siguió con sus visitas a las clínicas del Seguro Social. Al mediodía estuvo en Jicotepec, la comunidad de La Ceiba, en Puebla, en el primer día de trabajo del gobernador Miguel Barbosa. Ahí el presidente hizo un recorrido por un hospital Seguro Social, donde la directora le contó que no tienen, entre otras cosas, radiólogo. El presidente anunció que el presupuesto del próximo año tendrá un aumento de 40 mil millones de pesos para el sector salud. Pidió un aplauso para el gobernador Barbosa, quien le regresó el gesto así. Déjeme hacer un poco de alarde y un poco de presunción. Me siento hecho de una madera parecida a la del licenciado López Obrador. Me conmuevo ante el dolor y me conmuevo ante el sufrimiento. Y señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los mexicanos, gracias por su visitita. Bienvenido a Puebla. Bueno, ahí desde luego no hubo abucheos para el gobernador. Por la mañana hablamos, hablamos con Miguel Barbosa. Dijo que va a investigar sin ánimo de venganza a las administraciones de Mario Marín y Rafael Moreno Valle, porque ese es su deber ético y moral. Además dijo esto sobre la investigación de la caída del helicóptero, donde murió la mujer que debería estar gobernando Puebla, Marta Erika Alonso, y donde murió su esposo, el ex gobernador Rafael Moreno Valle, nos dijo que ese tema, el asunto del helicóptero, no le interesa. A la gente, al pueblo, al pueblo de Puebla, no le interesa. Yo sería el más interesado que la investigación o las investigaciones ya revelaran el fondo de todo. Yo sería el más interesado para ello. Aquí en Puebla no es una preocupación. ¿No es una preocupación? No es una preocupación de la sociedad. Inmediatamente, después de los hechos, había un porcentaje antiguo que no tenía dudas sobre los mismos hechos. Es una preocupación política para un segmento político. No es una preocupación para la gente. Palabras del gobernador Barbosa. En la mañana, el presidente López Obrador habló sobre la construcción del aeropuerto Santa Lucía, criticó a quienes tratan de detener la construcción con amparos, calificó otra vez esas acciones como sabotaje legal y dijo que hay acciones propagandísticas en contra de Santa Lucía para evitar que se haga esa obra. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.